Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. Y el ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor V, por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor V. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo, Tú no has querido sacrificio ni oblación. En cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescriptos por la ley. Y luego añade, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad, quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Entonces va Jesús con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, y les dice, Sentaos ahí, voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó con el rostro en la tierra y suplicaba. Padre mío. Si es posible, haz que pase esta copa de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Viene entonces donde los discípulos, y los encuentra dormidos. ¿Con que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dice a Pedro, Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose por segunda vez, oró así. Padre mío. Si no es posible, que esta copa pueda pasar. sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Así es. Gracias por ver el video